Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena paso y dices, oh nena, oh nena Yo me llamé El otro día contigo yo me crucé, y de repente en mi mente yo recordé Que eres la niña de mi clase, la que me escribía mensajes y yo pasé Pero es que tú ahora estás buenísima, riquísima Todos te tiran y en mal Instagram, ojalá pudiera echar el tiempo atrás Para haberte dado una oportunidad A veces me acuerdo, dejaba notitas en mi cuaderno, todo el día diciéndome de ver no Y ahora que yo quiero, tú dices no puedo, lo siento loco ya pasó tu tiempo Ella es esa niña de la escuela, antes era feo, ahora está buena Cuando yo le tiro ella me niega, qué pena, qué pena Tú y aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas?